Conseguiríamos en 20 minutos hacer lo que haríamos en 4 horas de trabajar, sobre todo lo que es el tren superior. Hoy por ejemplo, que es domingo, realmente dura 20, ahora quedan 3 minutos. Es independiente porque lleva su batería propia. Podremos ir a cualquier máquina, donde queramos, o a cada una de ellas. 4 horas reales de fitness que las hemos colocado en el mercado. El director general de 3 multinacionales de fitness que llevan 10.000 entrenamientos hechos. Realmente, yo no soy médico, ni puedo decirlo. Pero... El teléfono es el 673-367-288. Yoim quiere decir Yoim, Mortana. Dos días por semana. Primero, si joven. Todas las personas que salen joven por edad, es porque se cuida. Vamos a ver esto. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.